en este vídeo quiero mostrarte como tú volver tu acuario en un acuario inteligente o una pecera inteligente como le digan en tu país es súper sencillo súper fácil súper barato como dice como dije en la miniatura de este vídeo voy a empezar de una vez mostrándote las funciones y luego te voy a mostrar la herramienta que tú necesitas para poder facilitarte la vida para poder hacer que tus peces estén contentos estén happy y así tú vas a tener un control en cuanto al tema de la temperatura en el agua en cuanto el tema de a qué hora alimentarlo de cuanto el tema que ahora tú le apaga o le enciende la luz mira este aplicación voy a ponerte la pantalla de mi dispositivo aquí al lado porque quiero hacerlo así primero te voy a mostrar cómo funciona cómo me va y luego te muestro el producto que tú necesitas que solamente cuesta 20 dólares y voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo para que no te compliques vayas y lo compra de una vez mira esta es la pantalla de mi dispositivo de la pantalla de mi dispositivo fíjate lo siguiente ahí está fíjate que yo le coloque el nombre le puse acuario de peces si yo quiero apagar o encender la luz simplemente vengo le doy un clip y ahí se apaga la luz mi pecera está a tres habitaciones de acá está o sea está lijo está en la sala y yo estoy ahora en otro cuarto y fíjate cómo se apagó si quiero encenderla para vuelvo le enciendo aparte de esto tú puedes agregar aquí por ejemplo un comedero un comedero para peces electrónicos tú puedes agregarlo puedes agregar qué sé yo otro tipo de luz puedes controlar la calefacción o el que perdón puedes controlar el calentador de agua en caso de que vivas en un país frío como en mi caso que mis peces tienen que tener un calentador de agua porque si no el agua se pone muy fría y lo que hace punk que los mata sin embargo todo esto tú puedes controlarlo a través de esta aplicación pero mira lo más importante lo más importante y lo que a mí más me gustó es que tú puedes hacer lo siguiente tú abres el dispositivo que tú haya configurado y luego vienes aquí donde dice time aquí tú puedes poner tiempo por ejemplo si tú quieres que la luz se apague o se encienda de manera automática pues tú aquí le pones el tiempo que tú quieras ve tú dices por ejemplo yo quiero que la luz de mis peces se apague en cuatro horas por ejemplo aquí tú puedes seleccionar este tiempo pero lo que a mí más me gusta es esto y es esta opción que fíjate donde yo lo tengo programado aquí tú puedes programar una hora para que la luz o el comedero o el calentador de agua o cualquier dispositivo tecnológico que tú agregues en tu pecera o en tu acuario con esta aplicación tú vas a poder controlarlo sin ningún problema mira aquí yo le puse dos horarios por ejemplo yo le puse un horario que el acuario se encienda a las ocho de la mañana todos los días también le puse y otra otra hora les puse que se apague la luz a la 22 y 30 que vendría siendo la 10 y media de la noche no entonces tú puedes hacer esto puedes programar si quieres lo puedes editar y puedo añadir otra hora otra fecha pero en este caso yo lo voy a dejar aquí yo lo voy a dejar en esta opción porque este es el horario que yo le he colocado a mis peces yo quiero que la luz se apague a la 10 y 30 y que se encienda a las ocho de la mañana para tú poder disfrutar de esta tecnología y al máximo necesitas un router necesitas un router por lo menos 5g que tenga buena señal si tú vives en una casa grande te recomiendo de que compres un router que te alcance en todas partes yo en ese caso estoy bien porque yo tengo un Orbeez que es brutal un Orbeez que me alcanza en toda la casa y de hecho viene con un satélite viene con uno extra que si en un punto de la casa la señal no te llega pues entonces tú colocas el satélite en esa área voy a dejarte en la descripción de este vídeo donde le hice un revisado a ese Orbeez que te lo recomiendo al 100% si vives en una casa grande 5 o 6 habitaciones o vives en una casa de 2 o 3 niveles con este router Orbeez tú vas a resolver el problema porque vas a tener cobertura vas a tener señal en toda tu casa voy a dejarte es el link aquí en la descripción y dato importante vienen dos versiones hay una versión wifi 6 y viene a la versión regular yo te recomiendo la versión regular porque ese a mí me funciona al 100% y no tienes que gastar tanto dinero en la versión 6 pero si tú eres una persona que puedes permitirte gastar dinero pues yo te recomiendo que te vayas por la versión 6 te vas a ir por lo más nuevo pero es recomendable de que cuentes con un buen router con una buena herramienta para que tenga señal en toda la casa y así tú puedas controlar todos los dispositivos que tú conectes a este aparato mira esta es la compañía déjame apagar esto esta es la compañía este es el producto mira aquí vienen cuatro son cuatro que vienen esto tú lo son toma de corriente adaptadores de corriente tu agarra lo conectas en la corriente verdad lo enchufa este aparatito es lo que resuelve todo por 20 dólares te dan 4 y aparte de que te dan cuatro tu descarga la aplicación viene con la aplicación que acabo de mostrarte con lo cual tú vas a poder programar tus luces o los dispositivos que tú conectes a través de estos adaptadores de corriente tú vas a poder controlarlo con la aplicación este kit de 4 solamente cuesta 20 dólares y conectarlo es muy sencillo una vez que tú lo conectas a cualquier toma de corriente de tu casa pues tú presionas aquí el botón de encendido lo dejas presionado unos cuantos segundos empieza a parpadear de manera rápida vas a la aplicación y la aplicación te va a decir te va a ir diciendo paso por paso como tú agregar ese accesorio simplemente pones selecciona tu red wifi pones tu clave y ya el programa o la aplicación se encarga de emparejarlo desconectarlo sin que tú tengas ningún problema no solamente funciona para un acuario funciona para cualquier accesorio que tú quieras controlar de manera inteligente a través de tu smartphone voy a dejarte más información y en la descripción para que vayas y te compre estos dispositivos porque la verdad es que me gusta fun me gustan funciona muy bien llegamos a la parte final si eres nuevo en el canal suscríbete para que sigas viendo vídeo como este recuerda que es completamente gratis en este canal no te vamos a cobrar nada porque te suscribas y si esto te ayuda déjame un comentario escríbeme aquí en la caja de comentarios y dime qué tal fue tu experiencia este es el presente te muchas gracias y te veo en el próximo vídeo